No hace falta ver sus alas pa' creer que hace el ángel que Dios me mandó pa' que me cuida Es que soy la careta y es que me puesa bien tonita Sus gritos tan bonitos, esa hoquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, hay a quien lo creería Que me enamora y yo de ti No hace falta ver sus alas pa' creer que hace el ángel que Dios me mandó pa' que me cuida Es que soy la careta y es que me puesa bien tonita Sus gritos tan bonitos, esa hoquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, hay a quien lo creería Que me enamoraría de ti Es que soy la careta y es que me puesa bien tonita Sus gritos tan bonitos, esa hoquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, hay a quien lo creería Que me enamoraría de ti No hace falta ver sus alas pa' creer que hace el ángel que Dios me mandó pa' que me cuida Es que soy la careta y es que me puesa bien tonita Sus gritos tan bonitos, esa hoquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, hay a quien lo creería Que me enamoraría de ti